Hay un tema que yo siempre he tratado de los diferentes candidatos y políticos que aspiran en la República Dominicana que la gente no se fija en propuesta, la gente no valora la vocación de servicio, la entrega de la persona que aspira. Simplemente que muchas veces si la persona tiene dinero, esa es la propuesta y lo es todo. ¿Y ustedes saben por qué yo digo esto? Porque ustedes saben que se ha creado un revuelo grandísimo con la designación del señor Julio Romero como candidato a alcalde por la fuerza del pueblo de Santo Domingo Este. Que ustedes saben que tiene un antecedente de haber violado una muchachita, se dice violado porque quiso justificar que las relaciones que tuvieron fue de mutuo consentimiento, pero es que una menor no tiene discernimiento. Por tanto, cuando una menor de 16 años como tenía ella y él que tenía 49, entran en una vinculación, eso se cataloga como violación. Pero, oigan, lo peor del caso, que es donde yo quiero precisamente recalcar este comentario. La mayoría de los simpatizantes de la fuerza del pueblo y de sectores que fueron cuestionados porque fue por vía de encuesta, votaron por ese señor. O sea que estamos hablando de que muchas veces el mismo pueblo es el culpable de elegir bandido y después nos estamos quejando que fulanito llegó a una posición y no ha correspondido como realmente se debe. Que fulanito esto, que fulanito lo otro. Pero es ese pueblo que vota por bandido. Y yo estoy cansado de decirlo aquí y de todos los partidos, porque no voy a hablar solamente. Mira, ahí está la diputada del PRM, Rosa María Pilarte, que es la esposa del famoso Miki López, un narco que ha sido y está siendo procesado también por enriquecimiento ilícito y por lavado de activo. Ya la Procuraduría la vas a someter a ella. Ya está el expediente, que eso se venía reclamando. Y bueno, una cosa realmente penosa. Juan T. H. escribe un artículo hoy que viene a ser un apoyo a un comentario que yo hice hace varios días. Partiendo de esa misma situación que estoy hablando, sobre Eduardo Estrella. Ustedes saben que hay una rebelión de los senadores del PRM que no quieren a Eduardo Estrella y que quieren llevar el líder de los camioneros, Ricardo de los Santos, como nuevo presidente del PRM. O sea, como nuevo presidente del Senado de la República. ¿Qué yo dije y qué dice Juan T. H.? Las mismas palabras que yo utilicé. Es un lujo para este país. No dije para el Senado, no. Para este país que un Eduardo Estrella, un hombre íntegro, un hombre honesto. Yo le dije que yo, visitando el Senado de la República, cuando estaba precisamente el papá del actual presidente de la República, Luis Abinader, conocí a Guandulito, uno que trabajaba cuando Eduardo Estrella era senador en aquella ocasión, porque Eduardo Estrella ya había sido senador. Y lo que Guandulito me contaba de la pulcritud, era en un aguaguametro que Eduardo Estrella viajaba. Y pasó por el gobierno de Balaguer siendo director de Obras Públicas y ministro de, no, director de INAPA y ministro de Obras Públicas. Y nadie nunca le ha sacado nada a Eduardo Estrella. Sin embargo, para que ustedes vean los antivalores que está viviendo esta sociedad. Los senadores de PRM no lo quieren porque les han puesto al barrilito, porque no se apretan una serie de vagabunderías. Y eso le dice a ustedes el colapso de esta sociedad, moralmente hablando. Es un colapso. Por eso salen varios comentarios de diferentes especialistas en la materia. Sobre la última encuesta del latinobarómetro, sobre cómo en América Latina, y República Dominicana no escapa a eso, la defensa de la democracia, o sea, el aspirar a un régimen democrático, ha ido perdiendo terreno en la República Dominicana. ¿Saben por qué? Porque a la ciudadanía se le importa, con tal de que les resuelvan los problemas, que haya un régimen autoritario. Y la República Dominicana hoy solamente el 48% dice que defiende un régimen democrático. Los demás dicen que le importa un régimen autoritario y que no le importa la democracia ni nada. Que el que esté ahí resuelva. Y varios politólogos que están analizando esa situación están alarmados en el día de hoy. Porque entienden que aquí se está produciendo un retroceso. Y que en cualquier momento, como ha sucedido en otros países, un populista o de izquierda o de derecha, óiganlo bien, un populista o de izquierda o de derecha podría tomar el poder en cualquier momento. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que ha sucedido cuando la partidocracia ha fracasado en un país. Cuando no ha podido darle respuesta a las aspiraciones de un pueblo. Entonces, viene que un populista de estos que ofrecen villas y castillas, mano dura, entonces, se instaure en el poder. Y ustedes ya conocen varios ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!